Yo sé que en este momento Ushuaia está debatiéndose en un momento singular donde están planteando una reforma en esta carta orgánica de Ushuaia. Después hablamos, compañeras, después hablamos. Yo lo que les pido es que pensemos, pensemos todo lo que hicimos en este tiempo, pensemos todo lo que logramos en la unidad, pensemos todo lo que podemos lograr. Si Walter sigue siendo intendente, pensemos todo lo que podemos lograr. Si Gustavo sigue siendo gobernador, pensemos todo lo que podemos lograr. Si Martín y el intendente de Toywin siguen siendo intendentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Por favor, miremos al futuro, que nadie nos desuna. Trabajemos juntos. Eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que nos hace falta. Compañeros, compañeras, feliz de estar en Ushuaia. Feliz y realmente gracias por la forma en que me han recibido. Vamos a venir una y mil veces hasta que Ushuaia solo sea un lugar de disfrute y nadie tenga una necesidad por la que reclamar. Compañeros y compañeras, felicitaciones y gracias. 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 Gracias.